¡Buenos días! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog y es que hoy vamos a hacer algo súper bonito y que me hace muchísima ilusión y es que vamos... ¿Qué pasa? ¿Dónde están? No sé... Hemos perdido las bombas de gel de baño Bueno pues os cuento mientras la encuentro que vamos a pasar el día y la noche en un súper hotelazo de aquí de mi ciudad de Almería que ahora vais a ver, o sea es una suite que no os podéis hacer ni una idea y tiene una bañera súper grande y estamos buscando las bombas de baño que tenemos por lo menos cuatro, ¿no? Otros cuatro tenemos y como aquí en mi casa tenemos ducha pues no las podemos usar entonces ahora que vamos a estar en un sitio con bañera pues nos las queremos llevar Hoy nos vais a acompañar todo el día, hoy y mañana os voy a enseñar el hotel, os voy a enseñar todo lo que hacemos y el hotel se llama La Muralla de Jairán y está en el centro de Almería, ahora os diré dónde está pondré abajo en la cajita de información la dirección y todo eso y bueno, vamos a elegir bombas de baño Tenemos tres, esta la verdad que me llama mucha la atención Pues ya está, nos llevamos esta y... ¿Cuál quieres? Da igual No sé ¿Esta? Sí, vale Pues esta, nos llevamos estas dos Mirad, ya hemos llegado Esta es la terracita de arriba Ahora os enseñaremos la habitación cuando nos la den Y aquí hay una piscinita Mirad que chulo Métete amor, lánzate Así con ropa y todo Está muy chulo Ya estamos en la habitación y estoy flipando Bueno, estamos flipando Ya os he enseñado la terraza por fuera que es súper bonita pero es que ahora os voy a enseñar la habitación Y os vais a quedar con la boca abierta O sea, como nos hemos quedado amor Muerta, muerta Es que os la voy a enseñar Os voy a hacer un room tour rápidamente Y por aquí entramos Y aquí podemos ver a mi novia Primeramente Nos han dejado ahí dos copitas Mirad Qué bonito O sea, precioso Súper bonito Nos han dejado también Aquí unas toallas Y unos pétalos Para la bañera Por aquí está lo que es el tema de La tele Una cafetera Y todo eso Y aquí en la neverita Nos han dejado Nos han dejado una botellita de agua Y una botellita de cava Súper atento, la verdad Y bueno La joya de la corona El baño Que es que En serio Me flipa Voy a ver si puedo encender Una luz Sí Mirad O sea Es que No tengo palabra Ojalá un baño así para mi casa En serio Mirad Mirad Qué preciosidad Qué preciosidad De baño Qué locura Es flipante Ahí tenemos La bañera Que es gigante Por cierto Pensé que era más pequeña Pero es gigante Aquí hay Esto es agua de lluvia O sea que cae como lluvia Y hay uno ahí Y otro ahí Y aquí tenemos Para cambiar el color De estas luces de aquí Si por ejemplo Las pongo Rosas Mirad Ya se cambia Me encanta O sea es que Me encanta Es Para flipar Vamos a sacar una foto aquí Increíbles Y aquí nos han dejado Gel Champú Y todo eso Que me he dado cuenta Que son Orgánicos Natural Todo lo que tienen aquí Porque aquí Mirad El jabón de manos También es natural Y la verdad que Es algo que Me gusta mucho Así que nada Este es El baño Estoy flipando ¿Qué te parece amor? Está Vamos Es precioso Yo quiero ese baño Para nuestra casa Vamos a pasar aquí una noche Increíble Este es un sueño ¡Au! ¡Qué broma! Este es un sueño Son las 2 y Exactamente Las 2 y 21 Sí Y bueno Es que hemos estado haciendo Unas fotos aquí Con los dueños del hotel Y eso En la bañera Que la hemos estrenado Para hacer la foto En otra bañera Que hay abajo Mirad Como está todo Que ya lo hemos usado Y bueno Ya hemos terminado De De hacer las fotos Con ellos Y ahora Nos vamos a ir A comer con mis padres Que nos están esperando En la puerta Y vamos a ir Y vamos a ir a comer A un sitio Y luego ya pues Volvemos aquí Y ya pues A disfrutar De la habitación A hacer miles de fotos Y de contenido Y de cositas Ah por cierto Mirad Que mono Mirad Nos han traído Bombones Ay de Lynn Ay que rico Mi padre Hola padre Saluda Se parece a mí ¿O no? Hemos terminado ya De comer Ya hemos vuelto A la habitación Del hotel Ay que corta Muna Mirad Es un jabón Que nos han dado De forma de corazón Que pone lo Que chulo Ay que guay La verdad que Es un super majo Los dueños del hotel O sea Sí, sí, sí Increíble Voy a Caberme en los bombones A ver ¿Cuál me como? Que yo por mí Me he comido a todos Pero Mira que buena pinta Mira Oh Es grande Mmm Mmm Buenísimo Ay Dios Mirad este Es como Ferrero Mmm Está adicto Música Son las 10 y cuarto de la noche y hemos pedido comida a domicilio para comer aquí, hemos pedido chino, mirad, y es una cola, nunca ha salido con cola. Ah, nunca ha salido con cola, está guapa, pues eso, que se nos va a apagar la rueda, que eso, que hemos pedido chino para comer, nos hemos venido aquí a este pequeño comedor que hay en el hotel, que está súper bonito, hay tele y todo, mirad, qué chulo, mirad, me han dicho que hay chimeneas, en invierno no lo ponen, sí, ahí está el chimenea, hay piña, y bueno, sí, pero es que ahora no pinta, como que no pinta mucho la chimenea, así que bueno, vamos a cenar aquí tranquilamente, porque no hay nadie, así que para nosotras solas, súper tranquilos, y escuchando el sonido del agua, no sé si lo escucháis de la fuente, me relaja un montón, así que bueno, eso, vamos a, yo me he pedido fideos con verduras, y hemos pedido por ahí también patatas fritas, así que bueno, vamos a comer. Ya estamos subiendo a la habitación, y mirad, qué bonito, voy a enseñar desde aquí, bueno, desde un poco más abajo, desde aquí, mirad, qué bonito cómo se ve, la terraza, la piscina en cambio de color, súper bonito. Y nuestra habitación está aquí arriba, mirad, qué bonito esto que tenemos aquí en, esto es nuestro, que mirad, si veis aquí pone privado, porque pertenece a nuestra suite, y tenemos una mesita con, con las, con sillas, y con flores, y mirad el cristo, os voy a hacer un acercamiento, por la noche se ilumina. Buenos días, bueno, es el día siguiente, y es que ayer por la noche no grabé, estuvimos cenando y eso, y ya pues, se me olvidó por completo grabar, grabar, y bueno, son las anfime de allá, y nos tenemos que ir, tenemos que despedirnos de esta maravillosa habitación, y de este maravilloso baño, y de esta bañera, pero bueno, no pasa nada, porque volveremos, volveremos, y tengo que deciros que tengo un código descuento, para vosotros y vosotras, pero todavía no sé exactamente cuál es, entonces, cuando llegue a casa y ya hable con ellos y eso, os lo voy a decir, ¿vale? por cierto, me ha salido aquí, ay no, es aquí, mirad, mirad, lo que me ha salido aquí, no sé si es un, un grano tipo, que me ha salido ahí, un grano normal, o otra cosa, pero es que me duele muchísimo, mirad, me duele un montón, pero bueno, el caso que vamos a ir a desayunar, creo, no lo sé, y luego cuando lleguemos a casa, os voy a contar ya, todo lo del código de descuento, para este maravilloso hotel, que vais a tener, y todo eso, así que nos vemos ahora, en un ratito. Ya hemos llegado a casa, y os voy a mis pintas, porque vengo sudando, hace un calor en la calle, ya me venía andando, me estoy muriendo, pero bueno, he llegado a casa, y me he encontrado paquetitos, este, que no lo voy a abrir, porque es de Shein, y es para hacer un vídeo muy guay en mi canal de YouTube, que pronto lo veréis con mi novia. Os voy a hacer un spoiler, ha elegido mi ropa sin que yo lo sepa, así que lo dejo ahí, pronto veréis el vídeo. Y me ha llegado otro paquetito, que me hace muchísima ilusión, mirad, el libro de mi amiga Isma Franco, ahora os voy a explicar, y os lo voy a enseñar así un poquito por encima. Mirad qué bonito el libro, o sea, me encanta, es que ya me encanta. Y por si no sabéis quién es Isma Franco, pues es TikToker, en TikTok tiene casi 300.000 seguidores, y también sube vídeos a YouTube, y todo eso, y bueno, pues es mi amiga, le tengo mucho cariño, y ha sacado este libro que se llama Acéptate, y es un libro contra el acoso, porque bueno, ella pues ha sufrido acoso en el instituto y en el colegio a lo largo de su vida, y aquí cuenta pues un poco eso, y también pues consejos para aceptarse, y cómo ha logrado ella salir de eso, y todo eso. Así que creo que el mensaje que transmite este libro es muy especial por eso, y espero que llegue a muchísima gente, sé que hay muchísima gente que le pueda ayudar, así que lo podéis comprar en Amazon, y no sé si en algún otro sitio más. Igualmente voy a dejar todos los links abajo en la cajita de información, y mirad, es que hasta me lo ha dedicado, qué mona. Y bueno, ahora sí que sí, voy a cerrar este vlog, diciendo que ya tengo el código de descuento del hotel, ¿vale? Es un 5% de descuento, con el código lo voy a poner aquí abajo, a Liz y a Inoa, ponéis ese código, si vais a reservar alguna habitación en el hotel, que yo os lo recomiendo muchísimo, en serio que nos han tratado genial, son bellísimas personas, súper agradables, todo lo que necesitábamos estaban ahí al segundo, y la verdad que yo creo que no me han tratado tan bien, ni me han cuidado en ningún otro sitio al que he ido, o sea, este ha sido lo que más, la verdad que me ha quedado sorprendida, y nos ha gustado un montón, ¿a qué decíamos? Sí. Son gente súper top. Muy atenta. Sí, sí, y de 10, o sea, que recomiendo muchísimo, si venís a Almería o vivís aquí, queréis pasar unos días, unas noches guay en esa suite, o en otras habitaciones que también están muy chulas. Todas tienen bañera. Sí, todas tienen bañera y cosas así súper guay, pues con el código de descuento de este os van a hacer un 5% de descuento. Entonces os voy a dejar abajo en la cajita de información, voy a dejar la página web del hotel, voy a dejar información, el insta del hotel también, también voy a dejar lo de Inma Franco para que podáis comprar el libro, bueno, muchas cosas, abajo en la cajita de información vais a tener muchas cosas, así que id abajo y ya podéis ver pues todo lo que os quiero decir, ahí tenéis mucha información de todo. Así que bueno, ya voy a despedir este vídeo, voy a despedirlo con mi novia si quiere, porque lo hemos pasado muy guay, todo ha sido súper bien, el pedazo de desayuno que no han puesto, vamos, es que ha sido... Madre mía, ya no comemos. Increíble, así que lo recomendamos mucho la verdad. Y bueno, esto aquí... Y una cama muy grande. Sí. Os queremos mucho y hasta el próximo vídeo. Y os mandamos muchos besitos. Mádenos un besito. Pa' vosotras. No, 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 no Gracias por ver el video.